¿Cómo estás? En este arranque de mes, mi queridísima Nani. Hola Sandy, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy contenta, viene el mes más patrio, con más celebraciones. Claro. Aunque lo hagamos, pues, de manera interna, casi casi privada, ¿no? En casa. En casa, porque ya desde el año pasado lo estamos haciendo así, bueno, algunos, ¿no? Otros hay que decirles que hay que ser todavía mucho muy responsables. Sí, porque que lo hagan en casa, pero sí, tres cientos personas, pues, tampoco, ¿no? Exactamente, tampoco hay. Hay muchos memes que que dicen al respecto de la familia, ¿no? Y la familia es... Y es que en México es muy difícil. Son familias, la mayoría grandes, ¿no? Exactamente. Pero bueno, habrá que acostumbrarnos a esta nueva forma. ¿Y cómo vamos en lo deportivo? Vamos muy bien, mi querida Sandy, la verdad es que arrancamos este mes patrio con buenas noticias, sobre todo para los atletas paralímpicos que están disputando esta justa de Tokio 2020. El día de hoy cayó una medalla más para la delegación mexicana por conducto del paraatletismo. Juan Pablo Cervantes fue el encargado de subirse al podio conquistando un bronce dentro de los cien metros, así que mira, aquí te platico toda la información. Juan Pablo Cervantes se colgó la medalla de bronce en la final de los cien metros de cinco cuatro, para darle a México la octava medalla de bronce dentro de los cursos paralímpicos de Tokio. Los buenos resultados para la delegación azteca se mantienen y las medallas siguen llegando para nuestro país. Esta vez, la disciplina de paraatletismo fue la protagonista, ya que Juan Pablo Cervantes se subió al podio. El originario de la Ciudad de México tuvo un gran cierre en los últimos metros y estuvo a dos centésimas de segundo de conquistar la medalla de plata, ya que detuvo el cronómetro en 13.87, mientras que el segundo lugar fue para el finlandés Leo Tati, con un tiempo de 13.85. El oro se lo quedó Tailandia. Cabe señalar que Cervantes también compitió dentro de la prueba de los 400 metros T5-4, sin embargo, no logró clasificar a la final de dicha competencia, luego de quedar ubicado en la cuarta posición. En lo que va de la justa paralímpica, México suma hasta el momento ocho bronces, que comprenden en un total de 14 medallas hasta el momento. Bueno, pues ahí estuvo la información, así que enhorabuena para esta delegación mexicana, mi querida Sandy, qué mejor manera de iniciar el mes patrio, poniendo también ahí a nuestra bandera dentro de los tres primeros lugares en esta justa, que sin duda alguna es sumamente competitiva y que, bueno, nuestro país está sacando la casta por México dentro de esta paralimpiada. La verdad es que, bueno, a diferencia de los atletas convencionales, creo que el deporte adaptado está dando una bendita cátedra. La verdad es que sí, y como casi siempre, y que, bueno, siempre son los más limitados en el tema de presupuestos, de apoyos, y que, bueno, yo no sé en qué momento van a cambiar las cosas, o por lo menos emparejarse. Mira, Sandy, la verdad es que creo yo que va más allá de los atletas, ¿no? Me parece que hay que cuestionar muchísimo todos los procesos que tienen que ver con lo administrativo, tanto en la CONADE, los recursos que vienen también de distintos estados de la República Mexicana, son algunos cuantos los que de verdad le invierten de manera precisa a su deporte, los que de verdad, pues, apuesta por ese tipo de cosas. Sí, sin duda alguna, la burocracia en nuestro país le viene dando, pero pues, sobre el traste a muchas situaciones, no solamente a lo deportivo, ¿no? Exactamente. Mi querida Sandy, vamos a seguir hablando de mexicanos sumamente exitosos, pero ahora lo hacemos con una chica y es que Kenti Robles se convirtió en la primera chica mexicana en anotar un gol dentro de la Champions League para el Real Madrid. La verdad es que esto, mi Sandy, no se veía venir, nadie se lo esperaba, así que mira, la verdad es que iniciamos septiembre con la mejor información. Eso está padrísimo, así sí dan ganas de iniciar un nuevo mes, aunque sea 2021. Así es, así es, mi querida Sandy, así que mira, aquí te presento toda la información. El Real Madrid femenil tuvo su primera participación dentro de la Liga de Campeones de la UEFA, en donde la mexicana escribió su nombre con letras de oro al convertir el primer gol del conjunto merengue, mismo que les dio el empate ante el Manchester City. Las acciones se llevaron a cabo en el Alfredo de Estefano, donde las locales comenzaron perdiendo apenas a los dos minutos de haber iniciado las acciones del segundo tiempo, y lo que parecía, un debut con derrota terminó por convertirse en una gran noche para la mexicana. El balón fue desviado por la defensa inglesa en el área, para que este fuera rematado por Robles de pierna derecha, para que así terminara venciendo a la guardameta Karima Benameur. Una vez que finalizaron las acciones, las redes sociales del equipo merengue reconoció la labor de la futbolista, donde compartieron algunas palabras de la autora del tanto. Hola madridistas, deseando enfrentarnos ya la próxima semana contra el Manchester, nos vamos con un 1-1 con muchas ganas y ahora disfrutarlo. La escuadra ganadora de la serie pasará a la fase de grupos, donde ya se encuentran el PSG, Barcelona, Chelsea y Bayern Múnich. Bueno, pues ahí estuvo la información mi querida Sandy, así que enhorabuena también por Kenti Robles y por supuesto por el fútbol mexicano. ¿Qué te parece si continuamos con las buenas noticias para nuestro país? Y es que Julio Urias se convirtió en el pitcher más ganador en lo que va de la actual temporada de Grandes Liga. Este 2021 ha sido de ensueño para el mexicano Julio Urias, ya que ser el pitcher más ganador en la actual campaña de la MLB no es tarea sencilla, ni mucho menos algo que todos puedan presumir todos los días. El elemento de los Dodgers ostenta dicho honor, ya que en la competencia con el resto de los abridores de la liga, el mexicano es quien se mantiene a la cabeza. La constancia ha sido la clave de Julio, quien además no presenta lesiones que lo dejen sin actividad, en la que hasta el momento es su mejor temporada en las mayores. Una vez que llegó a los 15, se ve más cerca de otro récord, aunque deberá ser sumamente impecable para acceder a los 20 triunfos. Tarea que luce tentadora y aunque le restan seis salidas, únicamente tendría un margen de error de perder en una sola ocasión. La meta es ir paso a paso y llegar primero a las 18 victorias, donde la historia de nuestro país se encuentra el zurdo Teodoro Higuera, quien en 1987 consiguió dicho número y desde ese entonces, solo el regiomontano Jorge de la Rosa en 2013 fue el único azteca que lo pudo rebasar terminando con 16. El zurdo también se convirtió en el noveno mexicano en ganar 15 juegos de temporada en grandes ligas. En dicha lista se encuentran nombres como Fernando Valenzuela, Teodoro Higuera, Ismael Valdés, Rodrigo López y Oliver Pérez. La próxima salida y posible triunfo para el mexicano se dará durante este fin de semana. Más allá de las marcas personales, el objetivo es el mismo que el año pasado para los Dodgers, llegar a la Serie Mundial. Bueno, pues ahí estuvo la información en cuanto al pitcher mexicano Julio Urias. La verdad es que sin duda alguna esta campaña y sobre todo este 2021 ha sido de ensueño para el lanzador de Los Ángeles Dodgers, mi querida Sandy. Poco a poco ha ido escribiendo su nombre con letras de oro dentro de esta disciplina para nuestro país. Está ahora ya igualando a lo que hacía Teodoro y en un futuro también seguramente alcanzará la marca de Valenzuela, seguramente también en algún momento estará acaparando lo que hizo Oliver Pérez. La verdad es que ha habido a lo largo de la historia muchísimos zurdos que se han encargado de poner el nombre de nuestro país muy en alto en lo que se refiere a Grandes Ligas. Oye, y tú también tienes acá tu grupo de fans, ¿eh? Déjame te digo y que te mandan saludos. Dice, soy su fan por su buen trabajo, así que salúdamela mucho. Ahí está pasado el dato. Muchísimas gracias, yo soy fan de todos ellos. Muchas gracias, Nanis, por la información. Hasta mañana. Nos vemos mañana, Sandy.